San Isidro 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 Eras por el destino con la muerte que te bajo Tú puedes re-hacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con los años de mi vida Sonaron siete brazos de Amelia en mi Utah La policía solo halló una pistola tirada Del dinero y de Amelia Con las se suponó De la policía solo halló una pistola tirada